Bueno, vamos viendo cómo se programa un automata finito no determinista. Sí, aquí estábamos viendo este ejemplo de la matriz de transiciones para una FN, donde aquí, pues, este es el automata y esta es la matriz de transición de estados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este ejemplo que habíamos utilizado en un video anterior y vamos a crear un nuevo programa a partir de este, porque el funcionamiento es muy parecido realmente. Entonces, bueno, vamos a copiar todo esto y lo vamos a crear aquí un nuevo, vamos a llamarle AFN nada más, AFN.c. Sí, y lo vamos a pegar. Entonces, ¿qué pasa con la matriz de transición de estados? Bueno, lo que va a pasar es que aquí, si nosotros tenemos dos símbolos, bueno, pues, aquí también vamos a manejar dos símbolos del alfabeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tenemos que reservar un espacio para la transición con el... Sí, para la transición con el... con cadena vacía. Entonces, esta columna, pues, ya se va. ¿Sí? Entonces, de esta manera la matriz nos va a quedar igual a esta, o sea, donde una fila va a ser cada estado, cada columna va a ser una letra del alfabeto, y aquí en profundidad, pues, vamos a tener los... las banderas determinando si hay salida hacia un estado o no. Por ejemplo, aquí para Q0 con A va a Q1 y a Q2. Entonces, aquí, Q0 con A, o sea, fila 1, columna 1, va hacia dónde... no, hacia Q1 y a Q2. Entonces, va hacia Q1 y hacia Q2. ¿Sí? Ahí se prenden esas banderas y ya queda. Aquí en este caso, Q0 con B va a Q2 y a Q3. Entonces, Q0 con B va a 0, 1, a Q2 y a Q3. Ahí está. Luego, Q1 va hacia... con Q1 con A va hacia Q1 nada más. Esa ya está bien. Q1 con B va hacia Q1 nada más. Ok, Q0 con 1, Q2, Q3. De hecho, fue la única que cambió. Q2 con A va hacia Q2. Ahí está prendida esa bandera. Y Q2 con B va a Q2 y a Q3. Ahí están prendidas esas banderas. Y Q3 no tiene salida. Entonces, ya tenemos lista nuestro automata. ¿Sí? Utilizando esa representación de matriz de estados, ¿no? Los estados finales, en este caso, van a ser... van a ser Q1 y Q3. Aquí ya los tenemos, el 1 y el 3. Y vamos, pues, a ver la función de probar palabra. En este caso, la aproximación es recursiva, como habíamos comentado. Y lo que va a pasar es que no necesitamos probar la transición con cadena vacía. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Leemos la palabra, invocamos la función, mandándole el estado y el primer carácter de la cadena, de la palabra leída, pues. Y en el caso de que esta función regrese verdadera, pues vamos a decir que la palabra es aceptada. Si regreso es falso, pues decimos que la palabra es rechazada. Entonces, aquí se hace el recorrido. De acuerdo, llegamos. Fila, estado, columna, columna. Y vamos probando a ver si hay salida. Si hay salida, se trata de hacer el recorrido recursivamente. Recursivamente. Y ya está. Entonces, vamos a compilarlo, pues. GCC. Es más, como ya lo tengo aquí en historial, simplemente vamos a cambiar el nombre por AFN. Ya está. Y bueno, vamos a probarlo. Sí. Y poner algunas cadenas de acá. Por ejemplo, esta comienza en B y termina en A. Se supone que no debe ser aceptada. Es exactamente que es rechazada. Aquí está que termine en B. Es aceptada. Y vamos a poner una que comience en A. Y fue aceptada. Entonces, de esta manera, es como se puede programar el recorrido de un automata finito. No determinista. Y listo. Espero haber sido suficientemente claro con esto. Y estamos para la próxima.